...con los gobernadores, con los legisladores, con las fuerzas productivas, la Ley de Bases. La Ley de Bases cuenta con dos capítulos, digamos, bien diferenciados. Un capítulo de más de 500 artículos, que implican un cambio estructural en el país. Un cambio regulatorio y estructural, que es lo que va a sentar las bases para que el país realmente pueda desarrollarse y crecer durante los próximos 10, 20 años. Hay un capítulo fiscal que habíamos también incluido en la ley con el objetivo de llegar a nuestro compromiso que hemos tomado con la sociedad de equilibrar las cuentas fiscales. De llegar a déficit cero. Ese flagelo por el que hemos pasado durante ya, como ha repetido el Presidente tantas veces, 100 años. Y que ha sido la verdadera causa de todos nuestros problemas. Ahora bien, encontramos en este diálogo que hemos tenido en estas semanas con los diferentes actores, un claro consenso en lo que nosotros creemos que es la parte más importante de la ley. Que son estos más de 500 artículos que, como digo, son los que tienen que sentar las bases para el crecimiento. Y ha habido cierto disenso, como todos saben, en lo que es el capítulo económico. Y por supuesto que los hemos escuchado a todos y, de hecho, compartimos buena parte de esos reclamos. Yo les he dicho más de una vez que hemos tenido que tomar medidas incómodas, que a nosotros son los primeros que no nos gustan, en pos de cumplir con un objetivo tan importante como era el de llegar a déficit cero. Ahora bien, lo que de ninguna manera queremos es que por este, digamos, capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente y es lo que realmente queremos mostrarle al mundo. Ese cambio que hoy doy fe que está todo el mundo mirando. Vengo de acompañarlo al presidente en Davos y realmente los ojos del mundo están puestos en este cambio. Entonces, en función de esta situación es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores, que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de sus provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Compartimos eso. Pero también quiero dejar claro que de ninguna manera eso implica que, digamos, vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de equilibrar las cuentas fiscales, nuestro objetivo de déficit cero. Esto, por supuesto, que se mantiene y en algún punto lo que buscamos es efectivamente eso, llevar la tranquilidad a la gente, a los diferentes actores económicos, que las dos cosas van a suceder. Es decir, no se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero y haciendo esto, lo que vamos a lograr es que es facilitarle a los gobernadores y a los legisladores la aprobación de la parte más importante de la ley. Hago hincapié en lo de la parte más importante de la ley. ¿Por qué? Porque a raíz de que ha habido disidencias en el plano económico, se ha puesto mucho foco en esto. ¿Sí? Y es como que mucha gente piensa entonces que lo importante de la ley es la parte económica. No, por favor, no. Y no lo digo ahora esto, lo he dicho en la conferencia que di con el anuncio del Fondo Monetario Internacional, cuando me hicieron la pregunta y dije, como argentino quiero que pase, como ministro me preocupa menos. Esto es la confirmación de eso. Entonces, lo más importante, y no estamos en esto, como digo, cambiando nada, lo que venimos diciendo y lo que venimos pensando es que la parte estructural de la ley es lo que va a generar el cambio en Argentina, lo que va a generar el crecimiento. El cumplir con el déficit fiscal es lo que va a sentar las bases para que el país se desarrolle. Si nosotros cumplimos con el déficit cero, vamos a dejar de tener en el mediano plazo problemas de inflación, problemas de deuda, problemas de dólar, y vamos a sentar las bases para el crecimiento. Lo que nos va a hacer despegar es todo este paquete de leyes, de desregulación donde le sacamos el pie de la cabeza del Estado al sector privado y es lo que nos va a permitir un crecimiento sostenido y de largo plazo. Esto puede ser, esto es subsanable, ya lo he dicho, es reemplazable. Hoy incluso estamos en, yo diría, claramente mejores condiciones que hace un mes cuando mandamos la ley. Necesito recordarles el país que hemos heredado con 11.000 millones de reservas negativas, no había dólares para hacer un pago al Fondo Monetario la semana siguiente, prácticamente en hiperinflación, con una inflación de 1,5% diario, una deuda comercial de más de 60.000 millones que era una espada de Damocles que todos preguntaban, bueno, ¿cómo se iba a solucionar eso? Hoy la realidad es que durante el último mes el Banco Central ha comprado más de 5.000 millones de dólares, la realidad es que la inflación muy alta ha venido por lo menos más baja de lo que esperaban todos los analistas privados y sobre todo se ha desacelerado fuertemente las últimas dos semanas. Hemos logrado solucionar el problema de la deuda comercial de los importadores, esos 60.000 millones que parecían insolucionables a través del registro de otro conjunto de comercio y AFIP y la creación de este bono del Banco Central, hoy prácticamente es un tema solucionado. Entonces también desde esa posición hoy nos podemos tomar el tiempo de desarrollar nuevas medidas económicas que sean más compatibles y más fáciles de digerir para los diferentes actores económicos. Así que vemos esto como algo muy positivo, porque como vimos, estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo lo más rápido posible. Preguntas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Juan Pablo Peralta para el Diario Litoral y FM Concierto. ¿Podría dar detalles de cuáles son esos puntos que usted hacía referencia recién de este capítulo fiscal que se retira, que sería como una suerte de concesión a los gobernadores con los que están negociando? Y si eso le asegura que el plan de gobierno que usted viene manejando con Javier Milei, el Presidente y todo su equipo, va a salir en el Congreso si usted tiene garantizado eso o se lo han garantizado las fuerzas opositoras o las que tienen disidencias. El paquete fiscal es el paquete esencialmente de estas 5 medidas que son el blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la ley de ganancias y las retenciones. Fue incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Así que eso es lo que se retiraría. Y sí, claramente en todos los otros, ustedes lo han visto en las discusiones en el Congreso, hay enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país. No veo ningún inconveniente en que se apruebe. Buenas noches, Nicolás Gallardo de IP Noticias. Dos consultas. Por un lado, el gobierno insistió constantemente que las metas fiscales no se negocian y valoraba ese planteo cuando hablaba con gobernadores y diputados. Ante este contexto, también usted anunció que las medidas, por ejemplo, a las provincias iban a ser inevitables en materia de partidas. La pregunta es si efectivamente usted coincide con el Presidente de los recortes a las provincias. Está la frase usted, al haber escuchado, de que se van a fundir las provincias a partir de eventuales rechazos a la ley ómnibus. Y si puede confirmar que usted va a asumir el área de infraestructura que estaba a cargo del ex Ministro Ferraro. ¿Y cuál va a ser ese rol? Gracias. A ver, empiezo por la segunda. Sí, yo voy a asumir el área de infraestructura. En cuanto a las medidas que vamos a tomar para reemplazar ese ingreso, son las medidas que, como puse en un tuit, estamos evaluando. Implica, obviamente, un mayor ajuste para todos. Los argentinos hoy ya están haciendo ese ajuste. Por supuesto, es un mayor ajuste para la política, para la Nación y para las provincias. Ahora, quiero dejar, digamos, bien en claro que lo que es esta reducción de gastos, hoy tiene un sentido, porque lo que estamos haciendo va a resultar. No es una casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años. El déficit fiscal ha sido, en realidad, la causalidad de eso. Hoy nosotros tenemos ese compromiso, y el presidente, como se sabe, es el primer comprometido con eso. Y eso, no, efectivamente, no lo vamos a resignar porque sabemos que ese es el camino para que el esfuerzo que hacen todos los argentinos valga la pena. Esta vez, efectivamente, la situación va a mejorar. Vamos a tener un periodo duro porque, naturalmente, no se sale de 70, 100 años de desmanejo en dos meses y del nivel de desmanejo que hemos visto. Imagínense ustedes que si salir de 100 años de fracaso fuera fácil, bueno, seguramente más políticos en el mundo se tentarían a hacer populismo. Bueno, ¿por qué no se hace? Porque es muy difícil volver de esas... ¿Se va a empezar o no? No, no, déjame decir. Es muy difícil volver de esas situaciones. No es una cosa rápida. Entonces, nosotros no vamos a mentirle a la gente. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Cuando un país hace lo que hay que hacer, los resultados salen. De vuelta, digo, no es una casualidad que nos haya ido mal. Es la consecuencia de que en los últimos 100 años no se hizo lo que había que hacer. Hoy lo estamos haciendo y el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos, podemos garantizarles que va a rendir su fruto. ¿Se va a profundizar el ajuste con las provincias? Quiero marcar esto porque, digo, usted habla del diagnóstico que hace el gobierno, pero digo, efectivamente, si no salen las metas fiscales con la ley ómnibus, ¿va a haber un ajuste a las provincias? Por favor. La profundización del ajuste va a ser con todos. Naturalmente, si vos tenés menos ingresos, ahora, digamos, para llegar al equilibrio podés aumentar ingresos o reducir gastos. Si vamos a resignar ingresos, naturalmente vamos a tener que incrementar gastos y eso, como dije, nos incluye a todos. Incluye nación y provincia también, ¿sí? Sí, Ministro, ¿qué tal? Santiago Pérez Chicón y de Noticias Argentinas. Lo quería consultar por una resonante frase hoy que se conoció del presidente de mi ley acerca de que el país está cerca de una dolarización. Cuando él asumió había dicho que iba a quedar más de segunda o tercera generación, esa medida, pero hoy se conoció esta frase. ¿Podría dar más detalles, ratificar o rectificar sobre este tema? No escuché esa frase del presidente, pero, como él siempre dice, es una meta de este gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas. Esa es la respuesta corta y verdadera, sigue siendo una meta y lo vamos a hacer cuando las condiciones estén dadas. Lo que probablemente el presidente dijo es que hoy las condiciones son mejores que cuando asumimos, totalmente de acuerdo, sí. Última pregunta. Buenas tardes, Ministro. Marina de Vita de I Profesional. Quisiera hacerle dos consultas. Primero, si podría contar los detalles o cuál es el motivo por el cual se decidió desplazar a Guillermo Ferraro. Y, por otra parte, usted hablaba recién de que hay que cumplir igualmente con las metas del déficit fiscal. Bueno, si nos puede ejemplificar en esto qué recortes se harían y si puede dar algún ejemplo para que lo podamos entender. Además, habló que se iba a retirar el capítulo de ganancias. Si puede explicar esto, cómo se va a aplicar, ya que había salido, digamos, aparte de la ley ómnibus. Gracias. Sí, de vuelta, es todo lo que compone el paquete fiscal, digamos. Mencioné todo lo que tiene impacto en los números fiscales. Esto es lo que estamos diciendo, lo vamos a retirar, evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernadores y los legisladores en el futuro. Como digo, este es un gobierno que escucha, por ahí a algunos les puede parecer raro, pero es lo que cualquier gobierno debiera hacer. Entonces, tuvimos reuniones con todos ellos y nosotros, a pesar de los gritos en el Congreso, los escuchamos. Y también hemos tenido muchas reuniones con las diferentes cámaras y demás. Y como dije antes, nosotros coincidimos con esos reclamos. Alguno lo trató de, o lo interpretó como alguna pelea en particular que yo tuve. No hubo ninguna pelea de nada. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador o algún gobernador que está tratando de, digamos, proteger los intereses de su provincia? ¿Qué puede ser más natural que eso? ¿Qué puede ser más natural que está tratando de un gobernador o algún gobernador o algún gobernador? ¿Se acordó con los bloques? No, no, como digo, es una decisión que hemos tomado nosotros, escuchando los diferentes actores económicos, de manera de facilitarles y acelerar la aprobación de lo que nosotros consideramos la parte estructural de la ley, la parte más importante. Entonces, siendo esta la parte más importante y siendo el capítulo fiscal algo que nosotros con trabajo y con diálogo con los legisladores lo podemos solucionar, es que decimos, bueno, muchachos, vamos por la parte importante y vamos a darnos un poco más de tiempo para ver qué es lo que podemos hacer mejor por los argentinos en el plano fiscal sin resignar nunca el concepto de que tenemos que ir a déficit financiero cero, de que no podemos gastar más de lo que se recauda para que se entienda mejor.